Buen día, muy buen día para todos. Hoy es el día de Santiago Apóstol. En Mateo 20, 20, 28, la mamá de Santiago de Juan aparece pidiéndole a Jesús que sus hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella, como ellos dos, igual que los apóstoles, tiene una perspectiva del lugar de liderazgo que ocupa Jesús, que nada tiene que ver con lo que el Señor entiende como forma de servicio, construcción real del liderazgo. Por eso le dice, no saben lo que piden. Si les pregunto si ustedes están capacitados y quieren beber el cáliz que yo debe beber, el cáliz de Jesús es la ofrenda de la vida hasta darla a favor de todos, en y desde el servicio. Esta es la evitación que el Señor nos hace hoy a renovar nuestro compromiso con el amor entregado hasta el final. Hasta el final es hecho Pascua en la cruz y para eso asumir el peso de todos los días, con caridad, con amor, con entrega, con ofrenda, para que no sea tan pesado como a veces nos pasa cuando no vivimos desde ese lugar. Te invito a compartir la catequesis de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!